Para Margueray Len, Julio en Mercedes y Daili Yemima, la tija de Fambi. Ay, desde que yo estoy dormido y siento en las mejillas una sutil caricia. Quisiera estasear ese inicio porque son los labios de mis muchachitas. Me pierdo y miro sus caritas, sonriéndome inocentemente. Quisiera detener el tiempo, pero no se puede, pero no se puede. Y crecen como si quisieran, como si quisieran ser ya dos mujeres. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. Y vienes el cristal de mis ojos y ellas me preguntan, papi, ¿tú qué tienes? Y tengo el deseo que la vida me permita verlas cuando sean mujeres. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. Y siento que se pasa el tiempo quitándole a uno lo que uno más quiere. Quisiera dibujar el tiempo, expulcar los años del uno adivino. Para saber que les depara el día de mañana saber su destino. Y quiera regalar la vida para que mis hijas no sufran mis penas. Y intento devolver los años, juntando mis manos como una barrera. Pero amanece más temprano, como si los años tuviesen carrera. Y siento que me están quitando todo lo que guardo para dárselo a ellas. Y toco su cuarto llorando, y ellas jugueteando, viene y me consuelan. Les miro del mismo tamaño, pero sé que pronto no irán a la escuela. Y siento que me van quitando todo lo que guardo para dárselo a ellas. Y siento que me van quitando todo lo que guardo para dárselo a ellas. Para las ruedas, en el día de la bandera, en la una, Carolina Goyal. Y siento que me van quitando todo lo que guardo para dárselo a ellas. ¡Gracias!